continuando con nuestro vídeo reportaje acá en nueva inglaterra también conocido popularmente como boston quiero compartir con ustedes la experiencia de visitar un mercadito de que sólo se dan los fines de semana acá en boston massachusetts te invito a que veas cómo son los mercados no es necesariamente latino aquí hay es un mercado donde hay vietnamitas hay de todo tipo de culturas de personas mejor dicho de todas las nacionalidades vendiendo sus productos acá puedes observar todo lo que hay a la venta es un mercadito que sólo se da en lugares específicos de ciertos estados por ejemplo acá podemos ver que si tú quieres los aguacatitos los blackberries ahí estamos saludando nuestra linda gente pueden ver acá a mi sobrina me compran cuánto valen uno de estos vaya vamos porque estos son anti cancerígenos menos esto pueden ver a el precio blueberries a 1.50 exactamente miren los melocotones a 5 por un dólar cachada cachada miren ya sacaditos así que ya saben pueden venir por acá los kiwis 7 por 2 dólares como lo pueden apreciar acá y los son orgánicos son muy orgánicos porque pueden ver y las series miren acá están las series que deliciosas y aquí está el precio todo esto y productos muy baratos y frescos miren los tomates como que si fueran de de cómo se llama de juguete pero son reales miren qué delicia de tomates acá es parte de lo que estamos recorriendo en este lugar como pueden ver hay mucha variedad en frutas y verduras así que aquí estamos viendo también cuánto valen las naranjas y demás las zanahorias en fin pueden ver acá hay italianos hay latinos de todo un poquito hay tomate rábanos brócoli como pueden observar acá hay hierbabuena cualquier tipo de olor acá lo pueden comprar y bueno bonito y barato o sea que estamos hablando como que fuera la tiendona de allá de el salvador saludos a todos nuestros amigos salvadoreños que van a ver este vídeo estoy acá en la tiendona de boston así que quería compartirles con ustedes estas imágenes en mi canal de youtube con el único propósito de darles a conocer cómo son los mercados acá en eeuu de norteamérica que no necesariamente en todos los estados son iguales así que cada estado tiene su peculiaridad acá en boston me he fijado que es un lugar multicultural acá podemos ver todo lo que hay a la venta lo que pueden ver y hay hasta miren mangos y hay zetas y hay gente pueden ver aquí hay miren se acuerdan en mi país también hay pero es bien poquito lo que se da pero bien acá hay pueden ver acá hay de todo un poco vamos a seguir caminando hasta hay yuca hay plátanos en fin pueden ver hasta la yuca los plátanos y hay otros vegetales que yo nunca había visto la verdad hay para aparte de eso amigos podemos observar miren acá están los jengibres miren qué grandotes estos jengibres las cabezas de ajo los chiles otro tipo de chiles miren pueden ver toda la variedad de productos que hay acá también a un costado déjenme contarles que hay pescaderías acá tenemos más frutas aquí hay canepas aquí hay canepas en el salvador son conocidas como mamoncillos y acá le dicen que me vas a tratar en el salvador mucho eso es de honduras las lichas y en honduras y en salvadores sí cabal son de centroamérica acá pueden ver cuánto vale la libra de de licha cuatro dólares cuatro no tenía cinco oye hoy hoy ya está bien descuento bueno ya vamos a ver acá y miren la variedad de manzanas como lo pueden ver veras miren estos son los precios para que ustedes puedan ver cuánto huesa así que acá también miren los mangos como hay mucho mango y así sucesivamente amigos estamos miren acá hay mucha colonia de italianos saludos a la comunidad de salvadoreños en italia parte de jason galvez el youtubero salvadoreño donde en esta oportunidad les pido que no quiten los anuncios comerciales que salen en en este vídeo ya que de esa manera me apoyas para seguir subiendo más vídeos y poder seguir con este proyecto acá miren los watermelos conocidas como las sandías así que acá estamos amigos compartiéndoles esta experiencia acá tenemos los chilitos las papas y en fin sucesivamente así que miren no crean que sólo a que en estados unidos también aquí hay basura y desorden también así que no no crean que todo es limpio así que pueden ver miren las setas miren estos grandes entonces obviamente como en cualquier otro mercado amigos siempre después de una jornada de venta hay basura y todo eso que se debe de limpiar entonces para mientras nosotros estamos acá disfrutando de todos estos precios y de la variedad de las frutas verduras que se ofrecen en este lugar así que vamos caminando ligeramente para que puedan conocer casi todos de manera en cambio en modo de cámara subjetiva como que si ustedes anduvieran acá conmigo así que ya saben la invitación está abierta miren la gran cantidad de las verdes miren increíble fresco a dos dólares cada cajita y esta es a un dólar como lo pueden ver es una gran cantidad que hay que desearíamos que se vendiera así en el salvador y miren qué delicias vamos a acercar para que ustedes puedan apreciar lo rico que se ve buenas ya lo vamos ya vamos a probar entonces acá estamos compartiéndoles estas imágenes así que cuánto vale lo que son las fresas 2 dólares ok ya vamos a pedirle ahí una librita solo terminamos nuestro vídeo para que podamos disfrutar de todas las frutas que hay acá así que vamos a continuar con esas imágenes pueden ver acá hay uvas negras miren cuánto vale lo que son las fresas esto vale un dólar imagínense esto vale un dólar es una buena cantidad por un dólar así que realmente muy sorprendido con algunos precios y con esas imágenes amigos me quiero despedir y espero que les haya gustado todo lo que hay acá en este mercadito de boston así que con esas imágenes me voy despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima